Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Infinite Warfare para jugar la nuclear más rápida contra Rick y Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar hoy con la Escopeta, con la DCM-8 y Rick y Rex con la Trencher Gamma. El subfusil ese que pusieron de la Segunda Guerra Mundial hace poco. Bueno, el camuflaje me ha costado un poco reconocerlo, lo admito. Y bueno, estamos en este mapa de Archive del DLC 2. Esta semana cuando subamos este vídeo ya sale el DLC 3, así que subiremos un vídeo, ¿no? Como siempre, de todos los mapas. A ver qué tal. Espero que mejor que lo que hasta ahora porque tampoco es que hayan sido los mapazos. Y bueno, lo dicho, a ver qué se saca la nuclear más rápida hoy. Me ha quedado un poco más difícil, pero bueno. Lo estodo detrás. Bueno, esa Banshee... Me lleva el Escopetazo de regalo. Nada, este mapa es muy difícil de ir con la Escopeta, tengo que admitirlo. No sé lo que están haciendo los spawn ahora. Tú los ves en el mismo sitio, ¿no? Sí, estoy ahí jodiendo a los vivos. Sí, el que está haciendo el respawn no se cambia. Me ha jodido a mí con las Coperotas. Es el avance, ¿no? Bueno, me ha dejado bien rojo, la verdad. Creo que ya ha cambiado el respawn. Voy a tirar el Lugo a V. No veo a nadie con el Lugo a V, ahora. No llevo silenciador para llamar la atención y... Aún así no veo a nadie. Me he pasado por todos los respawns y ahora sí hacen respawn ahí. Detrás aún. Tiro a Lugo a V. Bueno, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a V. Vamos a la V. ¡Vamos a V. La verdad es que con la escopeta no veas como me estoy moviendo. Tiro muy poco alcance siguiendo la semi-automática. Estáis muertos igual, ¿no? Vaya dos bajas me he echado al final ahí, me he girado 360 para matar a los dos. Pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, he ganado Rick y Rex con esa Trencher Gamma, y nada, dejad like si os ha gustado el video y suscribiros si no me gustáis para no perderos los próximos videos, hasta la próxima.